Pudiera el taller Ebeneser ser como cualquier otro de la geografía cubana. Sin embargo, a pesar de sus apariencias y sonidos comunes, este sitio tiene marcada diferencia. En principio se trata de una agrupación de 23 trabajadores por cuenta propia que bajo el sistema de arrendamiento de este emplazamiento perteneciente a Cuba Taxi decidieron establecer aquí un taller automotriz amparados por las nuevas formas de gestión. Nos reunimos y nos dimos la tarea de escoger varios profesionales y le hicimos contrato como trabajadores contratados. Y hoy en la actualidad tenemos aquí un promedio con máquinas recuperadas, tenemos dos tornos, tenemos una fresa recuperada también, tenemos una máquina rectificadora de cigüeñal, una perforadora de blog, rectificadora de disco. El taller Ebeneser complica hace un año desde su establecimiento y ya ha marcado pautas en el mercado interno de reparaciones de vehículos por su calidad indiscutible. Es por ello que más de 35 empresas orientales han decidido poner en estas manos diestras el mantenimiento o reparación de su parque automotriz. Hoy por hoy estamos resolviendo un gran problema nuestro de la empresa y es la reparación de motores, de los vehículos que teníamos que estaban ahí parados por años y muchos se les daban baja. Desde que la resolución 32 del 2013 del Ministerio de Economía y Planificación amplió las posibilidades de vínculos comerciales entre el sector no estatal y el estatal, nuevos servicios contribuyen al mejor funcionamiento de varias entidades en el territorio. Este taller cuenta entre sus principales clientes, Acuataxi, y los organismos del Consejo de la Administración Provincial, pero sus prestaciones abarcan hasta el propio sector privado. El salario básico de todos los trabajadores es de 700 pesos. Una vez que hemos formado el salario básico, entonces nos vamos al aprovechamiento de la jornada laboral, a la calidad del trabajo y a la cantidad de trabajo que se haga. Alrededor de 500 servicios mecánicos y de maquinado se han ejecutado en este taller desde su creación en agosto pasado. Aunque no hay área, ni máquina, ni hombre que permanezcan inmóviles ni un instante, aquí se piensa ya en la ampliación de la cartera de servicios para seguir contribuyendo a la economía de Santiago de Cuba. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión.